Me toca empezar a mí, pero por suerte vamos a ser muchos los que vamos a hablar, así que voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecer a todos, a todas, a los medios también, que nos ayuden y nos ayudan a difundir lo que para nosotros es un día muy importante, que es la presentación de la lista del Frente de Todos, con cada uno de los precandidatos y precandidatas. En un momento, sin duda, muy particular, muy especial, que nos hubiera gustado, por supuesto, hacerlo de otra manera. Siempre nos gusta lanzar las listas con muchos compañeros, muchas compañeras, pero que la verdad que es un año muy especial y que por eso debe ser un proceso electoral muy particular. Por todo lo que estamos viviendo, por los pehuajenses que ya no están, por las familias que perdieron un amigo, un familiar, por los que quedaron y pasaron la pandemia, por todos los que trabajaron y por ese enorme esfuerzo de cada uno de los vecinos y vecinas en cuidarnos, en cuidarse y fundamentalmente en proteger la vida. Pero venimos acá a renovar ese compromiso del que hablábamos antes de la pandemia en el proceso del 2019. Y la verdad es que a nosotros nos gustan los procesos electorales. Los disfrutamos, disfrutamos armar las listas, disfrutamos pensar las listas, disfrutamos trabajar con compañeros y compañeras cada uno de esos lugares, porque entendemos que también eso es una manera de pensar pehuajó, de cómo construir pehuajó, de cómo enamorarnos de esta ciudad y de cada uno de los pueblos en los que vivimos. Así que disfrutamos de ese proceso. Y miren, vengo casualmente hoy de Casares y recorro por el trabajo que me toca hoy hacer muchísimos municipios y no se dan una idea, cada ciudad que piso, el orgullo que me da ser parte del equipo que encabeza Pablo Zurro como intendente y que verdaderamente ha transformado pehuajó. Así que nos enamora pensar pehuajó permanentemente. Y por supuesto pensar pehuajó en el marco de un proyecto político nacional y provincial que transformó la Argentina en algún momento y que vino nuevamente a partir del 2019 a poner las cosas en su lugar con una unidad, que fue la unidad del Frente de Todos, que en su momento preguntábamos, bueno, unidad para qué, para qué queremos unidad. Y bueno, queríamos unidad para poder gobernar, para poder cuidar a los argentinos, para poder cuidar a los y las bonaerenses como lo hicimos. Pero no solo para ocuparnos de la salud como nos ocupamos, sino para ocuparnos del empleo, del trabajo, de la construcción de distintas ciudades donde cada uno de los vecinos y vecinas vivan mejor, como es el caso de Pehuajó. Porque sí estamos convencidos que cuando gobernamos nosotros hay un montón de vecinos y vecinas que les va mucho mejor. De eso estamos absolutamente seguros. Y esa unidad se traduce en nombres y apellidos de una lista. De una lista que hoy es lista de precandidatos a concejales, a concejalas, a consejeros escolares y a consejeras. Y esa lista que hoy va a tener vos está integrada por hombres y mujeres que muchos son parte de la gestión. Ustedes hoy los están viendo, pero también son hombres y mujeres que si bien no eran parte de la gestión, trabajaban en su barrio, trabajaban en su club, trabajaban con su familia, con su grupo. Digo, que alguna tarea de impacto en Pehuajó tenían. Por eso permanentemente también en la construcción de las listas de esto que les decíamos que nos gusta, se van incorporando nuevos compañeras y compañeros, nuevos vecinos y vecinas, que hacen que cada vez sea un equipo más grande que está dispuesto a seguir transformando Pehuajó. Y por eso, y como nosotros no tenemos que ocultar a ninguno de nuestros candidatos, cada uno de los candidatos hoy se puede presentar, puede decir quién es, puede decir por qué integra la lista, en una lista absolutamente heterogénea y diversa, compuesta por vecinos y vecinas de Pehuajó que se dedican a distintas cosas. Pero una lista que tiene un objetivo común, que tiene dos cabezas, que tiene una cabeza de lista de consejero escolar, que es una vecina que nació en Monescazón, trabajó gran parte de su vida en Magdal y vive en Pehuajó. Miremos si será federal en términos de los pueblos también la lista, pero que fundamentalmente dedicó su vida a la educación pública y a vincular tres conceptos que para nosotros son fundamentales, la niñez, la educación y la producción. Vincular la niñez, la educación y la producción. Esa compañera es Erika Mareo, que es quien va a encabezar la lista de consejeros escolares, así que pido un fuerte aplauso para la compañera. Y quien de alguna manera encabeza la lista de concejales, representando a todos y representándonos a todos y a todos los que integran la lista, es alguien de la gestión, es una mujer que ya los medios de comunicación que estaban un poco ansiosos se han encargado de comunicar quién era, pero que es alguien que con las instrucciones de Pablo ha llegado a cada hogar de Pehuajó con una transformación en un tema central, que es la compañera Julieta Martín. Y Julieta y Erika sintetizan algo que para nosotros es muy importante. Es como a través de las políticas públicas se puede llegar cuando decide un intendente, como decide Pablo, cada una de las acciones que llevamos adelante, que son transformadoras, que verdaderamente les llega a muchísimos vecinos y vecinas, pero que son esas políticas públicas que entran en cada hogar, que se vuelven transformadoras y de esa manera se involucra cada vecino y cada vecina pehuajense y de esa manera se hacen colectivas. Y eso es lo que las hace imparables. Así que, pehuajenses, muchas gracias. Vamos a seguir trabajando para recuperar la vida que verdaderamente queremos. Muchísimas gracias. Bueno, la palabra de Avelino Azurro. Ahora continúa. Gracias, Avelino. Buenas tardes, me presento. Soy el profesor Oscar Canepa, profesor en Ciencia Política, docente de nivel secundario y terciario, no solamente en Pehuajó, sino también en las ciudades del interior. Actualmente me desempeño como profesor y también como director en una institución local. Hola, buenas tardes, soy Bravi Claudina, licenciada en Trabajo Social. Soy de Juan José Paso, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Pehuajó. Trabajo en el Jardín 907 de dicha localidad y en el vacunatorio. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Changazo, soy profesor de inglés, vivo en Pehuajó. Trabajo en los niveles secundario y superior de la gestión pública y privada y soy precandidato al consejero escolar suplente. Buenas tardes, mi nombre es Yanina Soria, soy de Monezcazón, soy docente del nivel inicial. Trabajo actualmente en el Jardín de Monezcazón, precandidata a consejera escolar. Buenas tardes, soy Matías Rodríguez, soy profesor de historia, estudiante de bibliotecología. Actualmente soy concejal y precandidato a consejero escolar. Sonia González, docente, actualmente me desempeño en la EP número 15. Carlos de Viana, de la localidad de Francisco Madero. Soy profesor, director de escuela rural, jubilado. Hola, mi nombre es Patricia Barantini, trabajo en la municipalidad y orgullosamente en este momento me encuentro trabajando con el equipo de salud en el sur municipal. Hola, buenas tardes, soy Carlos Martino de Monezcazón, soy agricultor y presidente de Fluido Independiente. Hola, soy Anabella Carretero, presidenta del barrio Albergue de la Comisión y también trabajo en el centro de día. Buenas tardes, soy Camila Farrando, soy Juan José Paso, soy comerciante y actualmente presidenta de la cooperadora del jardín de Juan José Paso. Buenas tardes, soy Cristian Urbina, soy de la localidad de Pehuajó, vivo en Francisco Madero, soy profesor de historia, tengo a cargo del centro universitario municipal y también el centro de telemedicina para asistir a los pacientes con COVID y soy precandidato a concejal. Buenas tardes a todos y todas, soy Andrea Lemoglie, actualmente me desempeño como consejera escolar, soy de Juan José Paso, pero vivo en Pehuajó y soy precandidata a concejal. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Banegas, docente a nivel secundario y hace más de 10 años trabajo en el Instituto 13, o sea, a nivel superior. Soy presidente de la Asociación Civil Volver a Empezar, lugar que me permitió entender y ver la vida desde otra perspectiva, pensando en el otro como sujeto de derecho. Y bueno, actualmente concejal y precandidato a concejal por la lista frente de todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Amanda Molejón, yo soy profesora y licenciada en Educación Física, ejerzo la docencia a nivel superior, actualmente soy concejala y soy precandidata para renovar mi banca en el Consejo Deliberante. Todos y todas, soy Gastón Formiconi, oriundo de Pehuajó, tengo 46 años y me desempeño en el rubro del seguro, más precisamente como perito de siniestros de vehículos. Buenas tardes a todos y a todas, orgullosamente precandidata a senadora provincial por la cuarta sección electoral en el cuarto puesto, actualmente estoy en la Secretaría de Juventud de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad y soy también profe de inglés y, bueno, orgullosa del Partido de Pehuajón. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Erika Marego, como ya Abelino me presentó. Soy profesora de Educación Física, profesora en inglés también y también tengo el profesorado en Atención a la Discapacidad. Hace 23 años que trabajo en Magdala, en el CEP número 14. Hará 7, 8 años que estoy a cargo de la dirección. Así que, bueno, por ahí una larga historia de haber vivido en los pueblos, ¿no? Yo nací en Monescazón y hace, como dije, mucho tiempo que trabajo en Magdala, conociendo un poco por ahí la necesidad realmente de los pueblos rurales. Para mí fue un orgullo cuando me volvieron a convocar para conformar la lista de frente de todos. Creo que luego de estos dos años, desde el 2019 hasta ahora, se nos ha presentado la oportunidad ante el desbaste de la pandemia y ante la historia que traímos anterior al 2019 de poder reconstruir una sociedad que venía con muchas dificultades. Eso no... Digamos, creo que mejor que el frente de todos para poder hacerse cargo de reconstruir esta situación no ha habido otros, porque pudimos sostener, he visto en el Consejo Escolar poder sostener las necesidades básicas de muchas familias, pero a la vez, no solo sostener la necesidad básica que planteó la pandemia, sino a la vez, digamos, tirar para adelante, ir por la propositiva, ir por más. He visto las instituciones educativas del distrito, no solo de la ciudad cabecera, de los pueblos también, o mejoraron a nivel edilicio y a nivel de mantenimiento, pero no solo, digamos, el mantenimiento de lo que estaba roto, sino de buscar mejorar cada una de las instituciones. Y creo que eso es fundamental porque brinda derechos a los niños, a los jóvenes y a los adultos que todavía están en formación. Así que me parece que el mejor espacio para poder seguir creciendo y para que cada una de las instituciones pueda lograr estar en el mejor momento de su historia es con gente del frente de todos trabajando por ello. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Julieta Martín. Soy ingeniera en recursos naturales y medio ambiente recibida en la Universidad Nacional de La Pampa desde el año 2010, por convocatoria del Intendente de Pablo. Me desempeño en un área que no existía, que comenzamos a gestionarla, como les comentaba, en el mes de enero del año 2010. Planteamos una serie de lineamientos, sí, entre ellos, algo fundamental, que es abordar la problemática de los residuos sólidos urbanos con resultados que son realmente sorprendentes, lo puedo decir ahora después de casi 12 años. Felicitar a la comunidad de Pehuajó por cómo viene participando en todas las propuestas que hemos delineado y hemos propuesto desde el área. Como les decía, es básico y lo recalco porque es algo muy importante para la ciudadanía esto de separar los residuos y poder finalmente erradicar los basurales a cielo abierto. Es la política número uno de la gestión de medio ambiente y va de la mano de lo que en su momento Pablo tenía presente desde hace años, que es erradicar el basural a cielo abierto y que cada vez estamos más próximos a cumplirlo. Bueno, entre las propuestas que les comentaba, lo que hicimos fue implementar diversas tareas en lo que hoy llamamos complejo ambiental, que también nos costó muchísimo trabajo llegar a trabajar allí con la conformación de una cooperativa de recuperadores de residuos y los famosos recicladores que trabajan allí y que se encargan de acondicionar los residuos que toda la comunidad de Pehuajó separa y que representa un importante ingreso para esas 21 familias que conforman la cooperativa. Hemos participado en charlas, talleres, eventos con todos los compañeros y las compañeras municipales en estos años. El área de medio ambiente trabaja de manera transversal con todas las áreas y estamos en conocimiento constante de lo que realizan los demás funcionarios y los empleados municipales. Personalmente es un gran desafío lo que me han propuesto Pablo y Abelino, como lo fue en el año 2010, hacerme cargo como director de medio ambiente de la municipalidad. Espero, obviamente, ponerlo mejor de mí, como siempre. No lo dudé porque voy a estar siempre donde la gestión considere que es necesario que esté. Debemos seguir mejorando la calidad de vida de los pehuajenses, sobre todo en estos tiempos tan duros que no toca vivir, sobre todo aquellas personas que han perdido algún ser querido. Son elecciones muy especiales. Y, bueno, la verdad que es un honor y un orgullo pertenecer a esta gestión y que hoy me hayan convocado como primer precandidad a concejala. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Pablo Javier Zurro. Soy intendente de Pehuajó. Si le cuento antes, fue técnico de fútbol, pero ya no es tan importante. Soy intendente de Pehuajó y voy en la lista porque es mi lista. Esta lista la integro porque es mi lista. Esta lista la integro porque realmente después de que el pueblo de Pehuajó me eligió en el 2007, en el 2011, en el 2015 y en el 2019, le tengo que pedir por favor, y nunca le había pedido así, por primera vez al pueblo de Pehuajó que vote en estas ejecutivas, en estas legislativas, porque realmente después de escuchar ayer, creo que no me equivoqué ni en la lista, porque voy en el octavo lugar. Después de escuchar ayer al impresentable de José Luis Esper viniendo a Pehuajó, a un libertario, y después de haber escuchado a un pro que no voy a ser famoso porque no lo conocen los vecinos, se juega la continuidad del proyecto. Porque, ¿qué dicen? Uno dijo, metamos más concejales para controlarlo. Imposible. Los concejales no controlan. Me controla el tribunal de cuentas. Y el otro hoy en el diario dice, metamos más concejales para impedir lo que haga la vida, lo que haga el intendente y cambiarle la vida. Imposible. Creo que le hemos cambiado la vida. Me pongo la lista al hombro. Más allá de todos los que la acompañan, de todos los que me acompañan, me pongo la lista al hombro. No digo que se plebiscita la gestión, pero digo que sí se sigue con una continuidad de trabajo. Puedo hacer, puedo hacer, y le digo a todos y a todas, puedo hacer hasta poner una pata en el parque, hasta hacer 400 cuadras de pavimento, 800 viviendas, un complejo ambiental. No sé. ¿Qué se les puede ocurrir que pueda hacer? Estatizar los caminos rurales. ¿Qué se les puede ocurrir? 27.755 vacunados en una pandemia durísima. Puedo haberme peleado y peleado, pongan peleado, por favor. Con Vidal y Macri, que eran impresentables, que hundieron al país, que me quisieron apretar, que me judicializaron, que pasé por todos lados. Puedo hacer todo eso, porque nosotros, después de la pandemia de Vidal y Macri, solamente vivimos 99 días de una recuperación de aquella pandemia y nos agarró otra pandemia. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Y le digo, no voy a hablar mucho, porque si no los voy a cansar. Lo bueno, había un cartel que tenía mi abuela que decía lo bueno breve, dos veces bueno. Le voy a decir, una calumnia, una calumnia que va a aparecer, le muestro una obra. Dos calumnias y injurias, le muestro la obra que vamos a hacer, que la va a anunciar Dani. Bueno, este año le presentamos a Pablo el proyecto del skatepark y fue aprobado ayer, me llamó por teléfono y sale el skatepark. Gracias Diego y gracias Mauro que está por ahí, que nos bancó. Bueno, un Facebook trucho del PRO, pongo 20 plantas. Una prendidita a fuego del hospital, una prendidita a fuego del hospital, ya es más grande, pavimento, en paso. Amenaza de narcotraficante, cagones que me amenazan, después por la calle no me dicen nada, eso ya no es importante, madero, timonescazón, pavimento. ¿Qué quiero decir con esto? A todas las agresiones, a todo lo que me digan, a todo lo que me amenacen, a todo lo que hablan, no les voy a contestar. Le voy a mostrar una obra que hice, una que estamos por hacer y una que vamos a hacer. O sea, esa va a ser la campaña. Va a ser la nada, la nada contra, la nada contra 23 patos, era uno. La nada contra 23 patos, la nada con cloacas en madero, la nada contra una plaza en paso, la nada con las viviendas de Monescazón, la nada contra, la nada contra. ¿Por qué es la nada? ¿Por qué es la nada? Porque ya gobernaron, ya gobernaron, no hay nada nuevo, es mentira, no hay nada nuevo. Hay tres listas muy respetables, fueron pro. Hay un impresentable que anda con Esper, que dijo que va a escuchar las propuestas de Pehuajó. Creo que veterinario, no sé cuántos perros muertos tienen, lo que sí que ya estuvo con Palito Ortega. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo, muchachos, no hay nada nuevo. La única verdad es la realidad. La única verdad es que cuando ellos, y le pido por favor a los vecinos de Pehuajó y a las vecinas del partido de Pehuajó, cuando ellos caigan en paso, faltan 44 días, ahora van a ir a los pueblos, faltan 44 días, van a ir a Chiclana, ahora van a ir a Guanaco, ahora van a ir al barrio Talleres, ahora ¿dónde van a ir? Ahora van a ir a un camino rural, ¿a dónde van, muchachos? A todos los lugares que ustedes pueden ir, yo ya fui 200 veces. ¿Por qué los fui 200 veces? Porque no me ocupo de una elección, me ocupo de la vida de la gente. ¿Por qué trabajo 10 horas? Promedio, porque si le pongo 14, van a decir que estoy loco y ahí está el doctor Prichetto que puede acreditar que no. Si le digo 14 horas por día durante 14 años, van a decir lo que te corresponde. Sí, pero no lo hicieron, ¿eh? No, no lo hicieron. El gobierno anterior, de radicalismo y supuesto kirchnerismo, 8 años anteriores a nosotros, 8 años, ¿eh? Hicieron 38 cuadras de pavimento. Nosotros llevamos 400. Gas, a Madero y a Paso, obras impensadas. Piensen lo que quieran. Hagamos un resumen de la gestión. Así que tienen 44 días. Les digo a todos y a todos los opositores, sobre todo al PRO y al impresentable que es un libertario, por Dios. Hay que escuchar cada pelotudez. Bueno, les digo a todos, 44 días, dale arranque. Una calumnia, una obra hecha. Dos calumnias, dos obras hechas. Amenaza al narcotraficante, tres obras. Prendida a fuego el hospital, cuatro horas. Facebook trucho, que lo hace alguien cercano acá y que los inventan los muchachos del PRO como inventaron a Piscitelli. Ya ahí, ya ahí, creo que antes de irme saco el agua de todo. Antes de irme hago la obra de la web. Así que no me provoquen, no me molesten, digan políticamente lo que tienen que hacer, expliquen por qué Macri se endeudó en 45 millones de dólares, expliquen por qué una pandemia lleva dos años y la pandemia macrista va a durar 100. Vamos a tener que recuperar a la Argentina en 100 años de deuda externa. Expliquen eso, expliquen por qué tuvieron una senadora que nunca trajo nada, expliquen por qué el PRO nunca trajo nada en cuatro años. Sí, 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 ¿saben qué trajo? Los baños rotos en Nacional. No, perdón, le pido disculpas a los del PRO. Le pido disculpas. ¿Saben lo que trajo? Un concejal con una regadera. ¿Saben qué dijo ese concejal? Que no había entrado nunca, que no había entrado nunca como entré yo y yo entré a todos los juzgados por romper una vía, por defender Pehuajó. Ahora, si tenés una regadera y entré a un juez a ver, yo entré a todos los juzgados, defendí Pehuajó, defendí a Cristina, rompí un, saqué de paso un galpón, corté la vía para que la gente no se inunde y bueno, me juzgaron y ¿qué quieren que haga? Con la regadera no. Bueno, va a ser la única vez que voy a hablar de ellos, no voy a hablar más. Sigan, sigan, sigan pensando, sigan pensando a todos los de la lista, sigan pensando a todos los que me ayudan, que no soy yo, no soy yo. Somos todos. Tanto Deporte, Secretaría, Desarrollo, Gobierno, Secretaría Privada, Mariano, Delegado, no soy yo, no soy yo. Yo encabezo. Ahí está, Secretaría de Seguridad, Secretario de Salud, la Directora de Salud, la Secretaria de Hacienda, no soy yo. Tan equivocado, tan equivocado, tan equivocado, somos muchos, somos muchos los que cuando, acuérdense que mi abuela murió hace muchos años, me crió mi abuela y mi vieja, no tuve padre, pero hace muchos años que murió mi abuela para que digan que no tengo abuela. Cuando una persona que hace mucho que no viene a Pehuajó, me dice, cambiaron, cambiaste, le digo no, si me decís que cambié, te agradezco que me digas cambiaron, pero no cambiamos Pehuajó como cambiemos, cambiamos Pehuajó, emociona, emociona, lo tengo que contar y qué sé yo, no sé si está bien que lo cuente yo. Y la última, no sé si Abelino o alguno me robó una frase, es mía, Pehuajó enamora, Pehuajó enamora, si quieren seguir un Pehuajó que enamora, realmente me tienen que votar, me tienen que votar y representar esta lista, si quieren seguir un Pehuajó de las discusiones, de las discusiones, de las discusiones de lo que seríamos, si quieren escuchar un tipo de 50 y pico de años que viene a esperar y dice, vamos a escuchar al vecino, otro que dice, voy a salir a la cuarta sección de la historia, a escuchar, nosotros aparte de escuchar, es que escuchamos muchachos, o a ver si la gente de un barrio o talleres me va a decir que no le gusta lo que hacemos, o a ver si no le gusta el pavimento, o a ver si no le gusta el tener LED, o a ver si se creen que pasando, escuchando y escuchando y hablando, y hablando van a lograr algo. ¿Saben qué hacemos nosotros? Escuchamos, pero ejecutamos. No soy autoritario, tengo la autoridad que emana del pueblo para mejorar la calidad de vida de todo el partido de Pehuajó, y ahora sí, acuérdense, tengo el 8, el 8 del sacrificio, el 8 del ahí de vuelta, el 8 del negro Enrique, voy, vuelvo, vengo, voy, me meto en un pozo, me subo a una planta, vamos con Pehuajó, vamos con los pueblos, vamos que ganamos, vamos que vamos a ir por muchísimas más, por muchísimas más horas, y recuerden, agresiones, obras, agresiones, obras. Gracias.